El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Bueno, ya es una práctica muy habitual que una mujer acepte una invitación del hombre pero solo con fines de disfrutar de la cena, de comerse la cena. No quizás porque el hombre le guste, ¿no? Ni le atraiga. Pero nunca se había hecho un estudio sobre el particular para conocer a ciencia cierta el porqué de esta práctica muy femenina. Ya. Ahora se acaba de publicar una encuesta hecha entre mujeres blancas, mujeres afroamericanas y mujeres latinas. Ajá. Sí. ¿Y qué dice la encuesta? Bueno, sobre las blancas. Las blancas salen con el hombre. Sí. Que de verdad le cae bien. Oh. Pero fíjate la ventaja de la mujer blanca anglosajona. Ajá. Que al término, cuando llega la cuenta, dividen la cuenta en partes iguales. No le importa pagar ella. No, 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 la blanca no. No. En partes iguales. Ya. La afroamericana, naturalmente salen con el hombre, sí por la cena, pero el hombre tiene una ventaja enorme que sale con una afroamericana. Ajá. ¿Y cuál es esa ventaja? Porque la cena le sale barata. ¿Y por qué? ¿Cómo así? No hace de pollo frito. Ay, poco. Por su elección a la hora de comer. Sí, porque el pollo frito todavía cuesta barato. Pollo frito con papita. El restaurante es muy fino de pollo frito, con papita y ketchup y ese tipo. Un corn muffin. ¿Y tú vas a comer un corn muffin? Y entonces, la latina sale con el cuchillo en la boca. ¿Cómo? Dispuesta a deplumar económicamente al hombre. No. No sale la latina por lo regular, porque el hombre le gusta. Ajá. Sino para comerse exactamente la cena y disfrutar del vino. Ya. Pero entonces, el plato de la latina. Háblame de eso. El plato de la latina. ¿Tú no ves cuando llega el menú, la latina tira para hojas que hay marisco? No. Langosta. Ay, pero qué aprovechada. El caviar. Y pregunta, ¿y cómo es la langosta de aquí? ¿Cómo? Como si ella fuera conocedora, ¿no? Tú ves que el hombre le pone chivo. Nervioso. Él aprieta, Coco. Nervioso. Se pone el hombre chivo. Ay, que no la pida. Ojalá que la camarera le diga que es mala. Ja, 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 ja. Siempre lleva un plato para la casa. ¿Pide para llevar? Para mami. Pide para llevar. No. Para su madre. O la babysitter que le está teniendo los niños. No, no es para... Es el cuento, pero es para ella misma comer por la mañana después. Ah, ok. O para el mario. Entonces, nosotros queremos conversar contigo sobre este particular. ¿Por qué en este tipo de encuestas, verdad? Por raza. Siempre la nuestra sale muy mal parada. Porque tenemos gustos finos. ¿Será que la mujer latina siempre tiene hambre? Aprovechada, ¿no? Aprovechada. Que esa hambre viene desde sus ancestros. Oh, Dios mío. Oye, esa dominguera, adiós. Sus ancestros. Anótala ahí. No, pero yo me la sé. Sus ancestros. Ok. 1-800-963-0933. Después que escucha esta encuesta, ¿te gustaría salir mejor con la blanca? Que paga la mitad. Y la blanca, si tú le caes bien, esa misma noche se va contigo. Y ella paga el motel. Pero no es caliente como la latina. Ajá. La blanca. No se mueve como la latina, Diosa. La blanca. Sí. Yo quisiera que tú te topes con una. Ey. 1-800-963-0963. Ya, que ella se la lleva. Que vengan las latinas y nos hablen el por qué. Si tú vives esa situación, que tú eres de las latinas, que sale con el hombre solamente por desplumarlo económicamente y comerle la cena. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Encuesta entre afroamericanas, blancas y latinas. Las tres, la mayoría, no sale con el hombre porque realmente le gusta, sino por comerse la cena. Ya. Y no solamente eso. Las latinas fijan hasta tres veces, tres cenas a la semana con distintos hombres. Oh, Dios mío, no. Totalmente. Esta clase de latinas son esas. Es buscando comida. Las latinas, siempre que salen contigo, te dicen mi pichoncito, mi pichón, mi pichón. Y tú te das cuenta cuando te despluman. Mi cosita hermosa. Quiero un pichón. Mi niño. Ah, te dejan desplumado. Y tú dices, ay, mira cómo me dice pichoncito, pichoncito. ¿Por qué será, eh? Te despluman. La blanca son más condescendientes porque la blanca, oye, divide la cuenta contigo y la blanca se van contigo y pagan el motel. Ya. Ahora la blanca siempre va a ir en su cartera con sus condones. Dice que tú tienes, no, la blanca va a preparar. Mujer precavida. Ah, no, ya sé. Aquí está Josie, a ver si es precavida. Josie, te damos la bienvenida. Buenas. Buenas tardes, Josie, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa encuesta. Mira, Coco. Sí. Y no tanto, espérate, no tanto eso. Añádele a eso, que hay que darle cena para comer y para llevar. Sí, sí, ya lo añadimos. Hay que pagarle la, hay que pagarle la babysitter también. Correcto. Hay que pagarle, mira. Y hasta el pelo. Sí, el error de un hombre salir con una hispana, porque esa mujer le arrastra en una miseria. Deja pérdida. Esas mujeres dejan pérdida, papá, en todos los sentidos de la palabra. Y cuidado que no se lo dan la primera vez, porque son serias. ¿Ahí serias de qué? Yo soy una mujer muy seria. Hay mujeres que son así. Yo soy muy seria. Muchas. Vamos a ver qué nos dice Carlito. ¿Qué experiencia tienes tú, Carlito? Oye, Coco, tú tienes toda la razón. Sí. La mujer latina y la gringa y la prieta, yo prefiero salir con una gringa que una latina. Ajá, ¿por qué? Porque las latinas son unas chapeadoras. No todas. Sí, todas. Tú eres una también. Ya, ya, sí. La mujercita tuya, si tienes. No, yo no tengo. Yo tengo muchas chapeadoras como tú. Y tú eres un arrancada. Ahí dice. Arrancada, eso es lo que tú dices, ¿entiendes? Bueno, vamos a terminar la discusión. Vamos con el tema. Sí, vamos con Jimmy. Ya se fue, Carlito. Vamos con Jimmy. Ya, gracias. Buenas tardes. Mira, a mí me pasó todo lo contrario. Puedo estar posiblemente de acuerdo con esa encuesta, pero a mí me pasó todo lo contrario. Ajá. Estalí con una morenita y la morenita era, olvídate, se iban directamente para el plato de lo que es los mariscos. Ok. Con esa yo no tenía nada. Sí, lo que pasa es que el padre de ella es latino. Mmm. Y la madre es afro. Bueno, por lo menos, por lo menos en cuanto a pelo y uña y esas cuestiones, como que no era muy, muy descondescendiente de esas cosas, pero sí, te puedo decir, es la comida. Ahora con, tú sabes, ahora estoy con una madrina que realmente, pues, a todo lo que tiene en base, la dieta es a pollo nada más. Pollito, pollito, pollito. Todo esto me ha salido bien en todo a mí. Ah, bueno. Bueno, qué bien, que te salió casi igual que la afroamericana, con el pollo. Exacto. Exacto. Vamos, Rudy. Rudy. Hello. Buenas tardes, bienvenido, Rudy. Sí. Coco, en Santo Domingo hay una manada de mujeres que se llaman Chapeacena. Sí. Chapeacena. Tú, oye, tú la invitas a salir, nunca quieren, pero el día que aceptan salir contigo, te dicen, muchacho, ¿en qué tú estás? Sí, envítame por ahí a cenar. Y cuando tú llegas a recogerla, te dicen, ¿para dónde vamos? Porque ya ellas tienen el lugar. Oh, no, y son lugares finos que ellas nunca han ido. Dicen, bueno, llegó el pendengo aquí que me va a llevar. Es el que me va a llevar a ella. ¿Y a dónde la quieren ir a comer? Un lugar regular. Que salga barato. No. Dime. Sí. Cuando tú la llevas al lugar donde ellas te dicen, llévame a tal parte, piden de entrada croqueta de pollo, después piden churrasco, camarones y totones. Sí, señor. Óyeme. Aire, mar y tierra. Oh, my God. ¿Sabes por qué es eso, Rudy? La que no se puede llevar, la que no se puede llevar, le dicen al camarero, por favor, la que no se puede comer, le dicen, pómela para llevar, por favor, óyeme. Y lo bonito es que tú pagas con tu tarjeta, tú pagas con tu tarjeta y te dicen, y la propina. Óyeme, la propina está incluida, niña. Rudy, pero eso sucede porque la mujer latina sabe que el hombre latino quiere majar después es que la lleva a comer y ella aprovecha y come fino, claro que sí. Oye, eso. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. La mayoría de las mujeres salen con los hombres para aprovechar la cena. Hay mujeres que inclusive tienen cinco y cuatro hombres distintos para cada día. Ay, Dios mío. Se hizo una encuesta entre quiénes eran más aprovechadoras, entre las afroamericanas, las blancas y las latinas. Las afroamericanas, por lo regular, le salen barata al hombre porque comen pollo frito con papita. Bueno, es como nosotros los dominicanos que comemos arroz y habichuelas, es un plato de ellos. Es cultural, el arte culinario cultural. Y lo bajan con un refresquito rojo, un culé. Y las blancas, por lo regular, salen con el hombre porque básicamente le gusta el hombre, pero tiene el hombre la particularidad, la ventaja de que ellas, cuando llega a la cuenta, lo dividen. No le importa cooperar. Y la mujer, cuando la blanca, que le gusta el hombre regularmente, si esa misma noche se van al mambo, pues ella paga hasta el costo del motel. Oye, qué mujer, ¿eh? Hay dos que van a ventajar. La latina es todo lo contrario. La latina te trata como un pichón y te das cuenta que tú eras un pichón cuando te despluma económicamente. Y bien por ellas. Porque no solamente tira para el marisco, sino que pide para llevar y finalmente no te hace nada. Y muchas veces las latinas, para salir con el hombre, exigen también el pago del cuido del niño. Ay, Dios. Para la niñera. Dios, pero yo fui defendida a la mujer latina. ¿Y cómo la tú estás callada? Y algunas, si lo ven bien bobo el tipo, si lo ven bien bobo, si lo ven bien parigüayo, le sacan hasta el dinero de las uñas y los cabellos. No. Y lo que sucede con eso es que el hombre latino, por costumbre, y muchos dominicanos, llevan a una mujer a cenar con la intención de majarla al final de la noche y darle pavada. No, no, no solamente dominicanos. Todos los hombres llevan a la mujer con esa atención. En gran parte los latinos. Todos los hombres. Entonces, mira lo que sucede con eso. Que entonces la mujer quiere comer rico, porque ella ya sabe la intención del hombre. ¿Está malo eso? O sea, para tener fuerza cuando le den. No justifica a la mujer. Simplemente son una come comida nada más. Tengo que comer un chimio, obligado. Son come comida. Hay que comer bueno. Vamos con Carmen. Para tener fuerza. Sí. Carmen. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, simplemente yo lo he hecho, pero escúchame. Cuando un hombre no me gusta, lo llevo a un restaurante americano. Bueno, pido por gusto y como son unos tacaños, unos que solamente tienen para un almorcito de 15 dólares, se desaniman. Y eso es lo que me gusta a mí. Verles la cara cuando pagan la cuenta y después decirle, bueno, pues así soy yo. Gastas bien, pero como yo sé que no van a gastar. Ella lo desencanta con un restaurante caro. Vamos a ver qué dice Kilvio. Kilvio, te damos la bienvenida. ¿Tú qué experiencia has tenido con este caso, Kilvio? Buenas tardes, chicas y chicos. Buenas. Coco. Dime. Este tema es mío. Mira, este sombrero me sirve interesito. Mmm, cuenta. Yo fui a Dominicana. Yo estaba recorriendo a Dominicana y me conocí una tal Jenny, pero ojalá me esté escuchando. Ok. Coco. Me pedía pizza, me pedía esto, pero yo no ponía ella a la casa porque ya estaba el novio. Ok. Y yo le daba para que la pizza llegue caliente a la casa y todo esto. Y me tenía, como dicen, engolosinado, Coco. Como el vestido de Marilyn Morro, que quiero enseñar y no enseñar nada. Ok, ok. Y esto. Y allí. Y tú, Paci, mañana. Paci, mañana. Dicen. Y uno me dijo, me le puse par de óvulos para que me le haga como el perro bebiendo agua. ¿Quién de verdad? Ok. Pues la semana. ¿Quién es la otra semana? Ya yo. Y ella sabe que yo me voy y yo estoy desesperado ya por. Sí, sí, sí. Ella te estaba dando tiempo para que tomara el avión. Coco, para que yo me vaya, Coco. Mira. Y la próxima semana, yo venía un jueves y me le tiro el miel, pero le digo, oye. Me voy mañana. Ya tiene que ser hoy, porque dime. Y me dice, ay, papi. Y yo le puse otro bulito más para que eso esté bien rico. Y le dije, ya no, no lo quiero, porque eso tiene que estar podrido. Ay, Dios. Vamos con Anónimo. Ay, Padre Santo, Dios mío. Anónimo. Buenas tardes. Anónimo. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Si te escuchamos. Mira, yo soy instrumento de una trapa chante hace como nueve semanas. Ok. Ajá. Una trapa chante sofisticada, no solamente es cafeacex. No es chaclatera. No se sabe. Sí. Ella es de la que se sientan afuera de la universidad. Mira en qué tú llegas y qué te va a pasar el tiempo a dejar que le piquen. Quédate ahí. Que Anthony Santos me dice que quiere bailar el baile del perrito. Y escuchar la segunda parte de la historia de Anónimo. Quédate ahí. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, se nos fue el oyente que nos estaba contando la historia de la sofisticada en la universidad. Ajá. Pero aquí vamos a escuchar la historia de Black Shadow. Black. Dígame todo, Coco. Cuéntelo, cuéntelo. No, Coco, pero que estamos discutiendo una cosa que nos da... ¿Cómo tú vas a sacar a una mujer de su casa a comer arroz? Dale, marico, que arroz. Y a lo quiero de pollo. ¿Le huelen los cabellos cuando bajan de ese apartamento? Cuando bajan del apartamento, a eso que le huelen los cabellos. Arrolla pollo. Vamos con Armando. Buenas tardes, bienvenido Armando. Qué abusador. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Le escuchamos, señor Armando. ¿Cómo estás? Sí, estábamos escuchando el tema. Siempre los escuchamos cada vez que podemos. Aquí en la cocina. Yo trabajo en el bar. Ah, que trate de poder siempre. Sí, pues sí. Fíjate que la historia está así. Nosotros una vez fuimos con nuestros amigos, que la mayoría son blancos todos, y nos fuimos para americanos, estamos nexitos con latinos. Sí. Fuimos una vez a Washington High, una fiesta, llegamos en Uber, y cuando ya nos teníamos que retirar, nos regresamos en tren, porque no nos dieron ni para el postre. ¡Oye eso! ¡Lo pelaron! ¡Wow! Otra vez, cuando vamos a Downtown, tú sabes, yo comparto el tema de que las americanas, no sé si es cuestión cultural, pero creo que las americanas sí comparten la cuenta. Sí, sí. O cuando verdaderamente quieren algo contigo, te lo hacen saber y son bien directas. Sí, 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 las americanas, las gringas, sí. Y con las que tú saliste, que no te dejaron ni siquiera para el postre, ¿fueron latinas? Claro, sí. ¿Dominicanas? ¿Latinas? Sí, americana, latina. ¿Las que te pelaron? ¿Las que te pelaron? Sí, claro que sí. Nos pelaron. ¿Latina nacida aquí? Latina nacida aquí, sí. Oye eso. Imagínate, son latinas, olvídate, aunque nazcan aquí, no cambian. Aquí. Oye, vienen con el DADN del PIDE. Esos son increíbles. Diosa, defiéndete, mi hija. Bueno. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Es la cuarta vez que Marc Anthony se casa con apenas 54 años de edad. Y la historia de amor con Nadia comenzó, precisamente, nació esta historia el año pasado. Ajá, pero algo importante, aunque fue en el 2016 que los dos se conocieron. Oh. Ella era la reina de belleza, tenía 16 años en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que volvieron a verse en el 22 durante una actividad que Marc Anthony tenía con su fundación Maestra Care. Ya. Se volvieron a ver, ya ella tenía 22 años. Y ya le había dejado el ojo echado. Ya, y la vio ese día y entonces ahí intercambiaron teléfono. Ay, mamá. Bueno, tienen un año, tenían un año ya de relación, de noviazgo. Y el sábado pasado, en una pomposa boda. Ajá. Llena de grandes figuras invitados. Oh, sí. Ahí en Miami. ¿Cómo quién estaban ahí, más o menos? Ahí estaba el presidente Luis Abinader. Oh, oh. Estaba el padre de ella, que fue presidente de Uruguay. Ah, pues amigo del presidente, él. Ahí estuvo Romeo Santos, estuvo Maluma, Nicky Jan, Eva Longoria, David y Victoria Beckham. Y tuvieron una serie de invitados. Bueno, tú me preguntarás, ¿pero qué hacía Jennifer López ahí? Ajá. Que estaba como invitada. ¿Qué hacía ahí ella? Ella, como mujer al fin, quería ver la cara de Mara Anthony cuando la viera ella. Ajá. Leer. Sí. Retratar cómo se sentía Marc Anthony cuando Jennifer López sabía que Marc Anthony, que ella era el golpe de Marc Anthony. Correcto. Quería ver su reacción, ¿no? Quería ver su reacción. Pero fíjate que esta muchacha, Jennifer López, que está con este muchacho Ben Affleck. Ajá. Le puso una condición a él. Ajá. Que la gente no sabe eso. ¿Y cuál fue la condición? Sí. Como ellos tienen tres hijos, ella le dijo a Marc, oye una cosa lo que te voy a decir. Yo lo único que quiero, yo no me opongo a que tú te cases, pero sí. Tienes todo el derecho a casarte, a hacer con tu vida lo que a ti te de tu maldita. Correcto. Así mismo lo dijo. Sí, sí, no, y bien, porque ella también se casó. Pero tenemos tres hijos. Yo lo único que quiero. ¿Tú me estás escuchando, Marc? Yo lo único que quiero es que esa mujer, así fue que le dijo a esa mujer, ajá, que esa mujer, que yo no la conozco todavía, cuide a mis hijos cuando vayan a visitar. Oye. Perfecto. Tú no te has dado cuenta de que tú eres mucho mayor que esa muchacha. ¿Les dijo? Sí. Tú estás seguro que tú te quieres casar con ella. Esa muchacha te va a poner de relajo a ti. ¿Eh? ¿Tú no te das cuenta que tú le llevas veinte y pico de años? ¿Y él qué le contestó? Estoy enamorado. Así le dijo. Oye, eso lo supe yo de buena fuente. Ey, pero bien. Y Jennifer Lopez. Bien por él. Entonces ya fue ahí para ver la reacción de su ex marido. Es ahí donde después de todo esto, fíjate que Maran Cantoni lloró como un niño chiquitico. Que sí, que a ver a su querida Nadia caminando al altar. Que tuvo dos, dos damas, dos pajes que se llaman, ¿no? ¿Dos qué? Dos pajes, ¿no? Sí, los pajesitos. Sí, sí, sí. Llama de honor. No, ya él no necesita eso, Dios. Ya él se va a casar, ya. Ah, bueno. Dos pajes. Sí. Estaba muy bien vestido. Una boda extraordinaria. Se filtraron cosas. Ahora, yo voy a analizar cuando yo regrese. Ya. Yo voy a analizar como un experto en el comportamiento humano. Y como un experto en lo que tiene que ver lo sentimental. Ajá. El por qué Maran Cantoni finalmente se casa con esta muchacha. Ok, perfecto. Voy a hacer un análisis profundo. Sí, me gusta. Del por qué Maran Cantoni decide casarse por cuarta vez y no tiene que ver por dinero. Porque Maran Cantoni tiene mucho dinero, pero ella también, la muchacha, tiene bastante plato. Me gusta profundo. Dame cuatro minutos y medio que te voy a analizar eso. Profundamente, sí. Profundamente. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Nadia Ferreira, bellísima, 23 años de edad. Maran Cantoni, 54 años de edad. Se casan. Una boda pomposa. Ah. Peligerosa. Y luego tienen dinero. Sí. Invitados de alta arcunia. Óyeme, esta muchacha de Paraguay, el padre fue presidente. Ajá. Esta muchacha nació millonaria. En cuna de oro. Y Maran Cantoni tiene bastante plata. Ok. ¿Qué impulsa Maran Cantoni a casarse por cuarta vez? Te lo voy a decir. Ajá. El golpe de Mar, de Maran Cantoni siempre fue Jennifer López. Ya. Fíjate que le parió ella a tres muchachos. Ajá. Él siempre fue. Maran Cantoni estaba muy bien casado con la Miss Universo. De Yanara Torres. De Yanara Torres. Que también le parió dos. Le parió dos. Y Jennifer López destruyó ese matrimonio obligando a Maran Cantoni a que fuera a República Dominicana a hacerse un divorcio al vapor. Que es un divorcio al vapor. Un divorcio que se hace rápido. Sí. Que únicamente se hace en República Dominicana en 24 horas. Sin el consentimiento de la otra persona. Ah, pues así fue que se dieron las cosas. Un divorcio. Sí, fue un divorcio al vapor. Empujado. Sí. Y él vino inmediatamente. Al día siguiente ya le tenían una boda en Los Ángeles. Guau. Una vaina bien. De Yanara Torres lloró toda la vez. El asunto es que él vivió enamorado desde que era noviecito cuando no tenía nada de Jennifer López. Cuando Jennifer López lo deja la primera vez que fue por este muchacho. ¿Cómo se llama? Por Alex Rodríguez. Por A... Sí, por Alex. Ella sale de Mark. Él le presenta a Alex Rodríguez en el estadio. Se lo presenta a ella. Y ella misma admitió que sintió una corriente de que es muy chula. Este papi está buenísimo. Ay, Dios mío. Él todavía está llorando y está esperando, Mar Anthony, la oportunidad de que Jennifer López se divorcie de Alex Rodríguez. Que vuelva su Doricua para atrás. Le decía, él le decía a ella, ese dominicano muy mujeriego. Lolita. Y él te va a dejar. Lola, así le decía, Lola. Bueno, de hecho, se divorció ella y se metió con... Ben Affleck. Ben Affleck. Ya comenzó este muchacho a desilusionarse de ella y por fin se desenamoró. Ya. O sea, él vio que ya, ella encontró su gringo. Él tenía la esperanza. Ceballos. Y estaba enamorado. Cuando ve todo esto, se desenamora. Claro. Y es cuando decide que encuentra esta muchacha. Ya. Que es una muchacha de buena familia. Que lo trata bien. Ya. Que lo acompaña a casarse. ¿Por qué él decide casarse? Guay. Porque Mark Anthony decidió ya que es una súper estrella. Sí. Claro. Una estrella premium que no quiere estar durmiendo solo toda la noche o mucho menos con chancletera. Bien por él. Y que quiere tener a su lado una persona de confianza. Claro. Que pueda hablar y que puedan dialogar y no tener una balsa de gurrupié detrás que están viendo si se da un pase o no se da un pase para después salir al destino. Exactamente. Por eso se casó ese muchacho. Porque se desenamoró de Jennifer López y dijo, tengo 54 años, soy exitoso y ya quiero una nueva familia para estarme tranquilo. Correcto. Y dicen que esta boda de Jennifer López con Ben Affleck, que ella está súper enamorada. O sea, que ha encontrado ella su golpe por su lado. Claro. Entonces hace sentido lo que tú dices. Ahí Mark Anthony dijo, no, ya voy a soltar. El muchacho dijo, ya 54 años, tengo fortuna, ahorita me meto en 50, me voy a poner viejo. Y me voy a morir viejo. No me importa la edad. Esta niña me afinca bien, me comprende, me trata bien. Mis defectos me los tapa. Mis defectos los comparte conmigo. Exacto. Ahora, cuando él estaba llorando, ya cuando ella estaba camino al altar, ¿ustedes creen, uno, que él lloró porque él dijo, ahí viene el amor de mi vida? O dos, porque él dijo, cóchale, esta es la última bolita que me voy a comer. No, 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 no. Él lloró de sentimiento porque le dio un sentimiento tan grande que por fin me liberé de Jennifer López, por fin voy a hacer una nueva familia, por fin logré lo que yo quería. ¿Qué me faltaba a mí? Una mujer, una familia. Y lo voy a hacer legalmente casado, no lo voy a tener como concubina. Ahora, ¿tú piensas que va a ser duradero? Porque ya cuando él tenga 70 años, ella solo va a tener 40 añitos. Óyeme, el amor no se mide por la edad cuando hay un sentimiento, cuando hay una paridad, cuando hay una emoción profunda. Fíjate cuántos hombres sensitosos no tienen mujeres que tienen 30 años y han vivido su vida. Yo te voy a dar un dato. Viene dato primero de la tarde. Leonardo Fabio, que tú no sabes quién es. Claro, la chica del cabaret. Argentino. Ey, pero bien. Tuvo una muchacha que lo admiró, que se enamoró de él y él ya en las últimas, que ya no podía cantar parado, que era sentado. En una silla de ruedas. Y que tenía un pañuelo porque tenía que parar la calvicie, porque él murió por cuestión de hepatitis. Oh, sí. No fue por cáncer. Oye eso. Lo acompañó hasta donde pudo. Toda su vida. Muy bien. ¿Entiendes? Porque tú de una vez sales con la vaina de que si es joven. Que la edad, eso no importa. Si hay amor, no importa. Y lo dice para estarme tirando vaina a mí. Ella ya me olvidó. Es más, mira, vamos. A mí no me tire vaina, ¿ok? No te metas con mis relaciones. Ya. ¿Por qué no hablamos con parejas que tienen diferencia de edad ahora, mijo? Y que han sido exitosas. Debe haber mucha ahí escuchándonos. Pero claro que tienen que haber. Ah. Claro que tienen que haber. Mira, 1-800-963-0963. 1-800-963-0963. Coco, tu novia linda te va a cantar. Ella, ella ya me olvidó. No te metas en mi vida. Hay veneno, ¿eh? Hay veneno. No te metas en mi vida. Te prohíbo aquí que te metas en mi vida. 1-800-963-0963. Pareja con diferencia de edad porque están bien. Métete tú en tu propia vida. Que tú tienes problemas en tu vida. Ella ya me olvidó. 1-800-963-0963. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Saludos, Palo con Coco. Ey. Eso no va a durar mucho. Ahí hay una diferencia de edad. Primero, una muchacha joven que necesita que más etapa. Ella está disfrutando de los beneficios que le puede dar. Ni bien se ve un ratón matado de cobazos. Eso tú no lo ves en personas pobres. Dije que no. Cuando usted tiene para comprar, usted puede comprar lo que sea. Hasta los padres, la familia y todo el mundo. Por ahí hay que ver el caso. Pero te déjame aclararte algo. Sí. Déjame aclararte algo. En primer lugar, esa niña es millonaria de cuna. Multimillonaria de cuna. Ya. O sea, no es una come comida que se ha acercado a Mar Anthony por los millones que tiene Mar Anthony. Vamos a establecer esa diferencia. Exacto. O sea, no hablar por hablar. Que no, que lo que está buscando comía. Está buscando comía. ¿Qué comía? Vamos con... Nuri. Nuri. ¿Cómo estás, Nuri? Bienvenida. Hola, mi amor. Oh, my God. Me dejaron esperando, pero está bien. Óyeme. Dime, cariño. Yo tengo 20 años ya con un salvadoreño que nació acá. Sí. Yo le llevo a él 14 años. Mira eso. Me trata como una reina, como una reina. Sí, exacto. Para que sepa, porque sí, porque soy dominicana, porque soy vegana de la buena. Sí, de una mujer, una mujer íntegra que le pesa el ruedo de la falda. Entregada a su marido, ¿no? Me pesa, me pesa todo, pero soy vianitista. Ahora, le lleva 14, ella le lleva 14, ella tiene que estar gozando con ese chamaquito, ¿no? Y él está conforme. Vamos con Pilar. Él está... Pilar, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te escuchamos, Pilar. En mi caso ha sido exitoso. Tenemos cuatro años juntos y una hermosa niña... Acércate un poquito más al teléfono, porque hay una especie de hipo telefónico. Sí, buenas. Sí. Quería decirle que en mi caso ha sido exitoso. Yo tengo cuatro años con mi pareja ya. Él me lleva mis 19 años. 19 años. Wow, eso es mucho. Niña de cuatro años. Perfecto. Y la verdad, siento que en el amor no hay edades. Lo importante es el respeto y el amor. El amor y la comprensión son dos piezas importantes para la consolidación de una relación de pareja. Y él responde bien en la cama. Muy bien. Vamos con Sobeida. Buenas tardes, Sobeida. Sí, buenas tardes, cocada. Le escuchamos, Sobeida, caramba, qué bueno. Sí, mi pareja y yo tenemos una diferencia de edad de 31 años y medio. 31 años. ¿Le llevas tú o te llevas él a ti? Él me lleva a mí. Exacto. ¿Y cómo esa relación? Bueno, yo diría que perfecta, porque muy poco, muy poco complente en ODL. Es puertorriqueño, yo soy dominicana. ¿Oye? Y es un hombre que ha sabido tratarte, ha sabido darte ese trato especial que toda mujer quiere tener. Sí, tenemos una niña de cinco años y medio. Mira eso. Óyela ahí cómo sonó. Perfecta, la reunión está perfecta. Es lo que a Coco contigo. Ajá, hola mami, ¿cómo tú estás? ¿Te leo la mami? Hola mami. Es Coco que te habla, Coco. Hola. Es Coco. Tu tío Coco, tu tío Coco. Esa cachita tan linda que yo con... Y con los Coco clásicos. También. No me interesa la hora. ¿De los Coco clásicos? Oye. Oh, sí. Ay, clásica de chiquita. Ay, no, pues yo... No la han bautizado. No la han bautizado. Pues yo bauticé a esas niñas. Claro que sí. Vamos a hacer un segundo bautizo. Padrino honorario. Sí. Ya. Me convenía decirle que no, Sobeida, porque tiene mucho dinero. Gracias, Sobeida. Salúdame a la niña. Andrés, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Coco? Todo bien. Aquí hablando de la diferencia de edad, ¿no? Y la mayoría de los oyentes que han llamado tienen diferencia de edad bien marcada. Y hablan de la felicidad, de la relación de pareja. Sin problema. La relación mía, nosotros tenemos 23 años juntos. Yo tengo 67. Y ella tiene 46. Mira eso. Tenemos dos hijos. Y tenemos dos hijos. Uno de 21 y uno de 14. Óyeme, ¿qué? La diferencia de edad, olvídate. Lo que hay que aplicarle a los trucos. Amor, comprensión y respeto. Claro. Y mira, y él con 67, la voz se le ha quedado joven. Eso es bueno. Claro, porque usted es una mujer joven. Él suena viril, ¿no? Eso es un engaño. Ey, no. Vamos con Denise. 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 Hola, güey. Te escuchamos. Hola, Coco. Dime, Denise. Yo tengo 18 años con mi esposa. Ok. Y ella me lleva a mí 11 años. Ella te lleva a 11 a ti. 11, 11 a mí. Y yo tengo 5 años en Nueva York y la perdí. Y estamos como el primer guanduna en otoño. Oye, ¿qué? Tú supiste. Wow. Tiene 16 años de operar de mamá, entiendo. De operar de mamá, hermano. Operar de mamá. Y me tiró de secrita encima hasta el sol de hoy. Está confirmado que en el amor no hay diferencia de edad. Oíte, adiós. Que el amor que esté cargado justamente de amor, de comprensión, de respeto y sobre todo de solidaridad y reciprocidad, no tiene por qué la edad destruirlo. Está comprobado. Hasta que una pareja tenga que limpiar a la otra y caminarlo en silla de ruedas. Oye, lo que pasa es que tú siempre has sido una perdedora. Según tú. Tú no ves que a ti nadie te ha pedido para casarte. Pero todito están asfixiados. No, a ti nadie están asfixiados. Hombre que yo bese, hombre que se asfixia. No están asfixiados. Claro que sí. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, en marzo, después de la serie del Caribe, que los tigres del liceo iban a representar a la República Dominicana, que va a tener como sede Venezuela, se va a celebrar por quinta vez el Clásico Mundial de Béisbol. Ya. Conformado entre países latinoamericanos y países anglosajones. República Dominicana, que es una fábrica de estelares peloteros, se da por descontado que es el favorito para ganar el Clásico, que lo ganó por primera vez en el 2013 y que la última vez le hicieron trampa para que Puerto Rico ganara. Ajá. ¿Cómo así? Porque la última vez, no solamente Puerto Rico le hizo trampa, sino también Estados Unidos. Oye eso. Porque en el caso de Puerto Rico, se puso como ampayer un boricua que cantaba las bolas como estrae y lo estrae como bola. O sea, para Puerto Rico la bola era el estrae. Favorecido. Y Dominicana le cantaba bola. Exactamente. Oye eso. Y se veía claramente, ahí están en los videos. Ajá. Era para parar el poder de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Así sí es bueno. Estados Unidos hizo lo mismo, porque Estados Unidos le pusieron un ampayer estadounidense. Ajá. Hizo lo mismo. Defendió a Estados Unidos. Defendió a Estados Unidos. Le tiraba al Caribe. Y porque también hacía lo mismo. Como bola cuando era estrae y estrae cuando era bola. Increíble. Ahora lo que viene, le han dado un palo acechado a la delegación de República Dominicana que ve en marzo para el Mundial. Ajá. Le han dado un tremendo palo acechado que yo estoy seguro que tú, que eres fanático de béisbol, eres fanático del béisbol, te va a incomodar. Desde chiquitico. Y te voy a decir que te va a incomodar al extremo de que si tu mujer te está hablando disparate ahí en el carro. Ay. Tú le vas a dar un pecozón para que se calle, porque tú me vas a dar cuatro minutos y medio para yo decirte cuál es la trampa. Ajá. ¿En qué consiste la...? Tú me vas a dar cuatro minutos y medio para yo decirte cuál es la trampa. Ya, oíste. Oye bien cuál es la trampa. Pero da una idea. Mujer, oye bien, cállate. No te pongas a hablar disparate que nada tiene que ver con eso, porque tu mario te va a un pecozón, ¿eh? Ese hombre se ve en foco nada ahora, ¿eh? No te pongas a hablarle disparate, porque cuando él escuche lo que le han hecho a la delegación de Dominicana, hasta tú vas a llevar. Ay. Hasta tú vas a llevar. Tú eres freco, Coco. Yo no soy freco, la verdad. Claro, a las mujeres no se le da. Tú vas a llevar, no hablen ese carro, no te pongas a hablar de problema, dame cuatro minutos y medio para que tú oigas lo que le hicieron a la delegación de República Dominicana. Para que no gane el Clásico. Ya. ¡Palo, coño! ¡Con Coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Tony, Coco, es un abuso, es un abuso. Además, dominicanas le hacen eso. ¿Y por qué ellos no le hacen eso a los americanos, a los gringos que están ahí? ¿Por qué ellos no le hacen eso a los gringos? Si los gringos quieren jugar, juegan todos. Pero como dominicanas, le quieren prohibir los jugadores. Eso no sirve. Eso tiene que ser como el mundial de fútbol. Que cada quien juega por su patria, por su país. Ya, déjame explicar realmente qué es lo que está pasando. Esto de conseguir permiso para que un jugador, en cualquier disciplina deportiva, represente a su país en un certame internacional, ha sido un tema siempre de discusión, y sobre todo cuando se trata de las grandes ligas de béisbol. Claro. Quiero que entiendan esto bien. Y el clásico mundial de ahora, de béisbol de marzo, ¿ok? No se escapa de esta situación. Oye, ¿qué es lo que pasa? Con atención, Dios, para que aprendan. Nelson Cruz. Con atención, tú. Que ahora firmó con los padres de San Diego. Ya está Nelson Cruz en su 40, pero firmó por un año con los padres de San Diego. Muy duro, Nelson. Nelson Cruz, claro. Nelson Cruz, que de Montecristi, es el gerente general de la Selección de República Dominicana. Ah, pero qué bien. Y dice Nelson Cruz, que de la lista preliminar de 50 jugadores, que tiene República Dominicana, 18 tienen objeción por parte de sus equipos de grandes ligas. Ajá, pero ¿cómo así? Objeción para participar. O sea, el equipo no quiere que ellos vayan. El equipo no quiere que participe. ¿Tú estás oyendo eso? Porque no necesariamente por la cuestión de una elección, pero que también hay que tomar en consideración que cuando estos equipos de grandes ligas invierten millones y millones de dólares en estos peloteros, ellos quieren que se conserven. Claro. Porque no lo quieren gastar, que vayan a un estadio, que el estadio no está adecuado, y se rompan un brazo. Eso ya. Porque esos brazos cuestan millones. Que sí, que... Ellos le ponen seguro a esos brazos, ¿verdad? Sí, a la pierna también. Y los queches le ponen seguro al bimbi. Ay, qué rico esto. Y que lo que más en peligro está. Entonces, oye, ¿cuál es el problema? Ahora están tratando de convencer a los equipos de que puedan darle el permiso. Y adivina, son a los mejores 18. ¡Wow! Los que más dinero ganan. O sea, que esto le haría una mella muy fuerte al equipo de República Dominicana. El equipo de grandes ligas puede prohibirle a cualquier jugador que no necesariamente pueda hacer por una elección, como en muchos casos suele suceder. Ya. Ahí es que está el problema. Ahora, y son los mejores. Increíble. Entonces, ahora mismo Nelson Cruz no ha querido decir quiénes son. Pues yo sé que son los mejores. Para no entorpecer la investigación y tratar de rogarle a estos equipos, sea los padres de San Diego, sea los Yankees, porque ahí están de todos los equipos. Oye, por favor, déjalo ir. Pero la línea de esta gente, nosotros invertimos en... Nosotros invertimos en Deber. 300 millones. Ese es mi prospecto. Tengo que cuidarlo. Yo no quiero que se me lesione. Porque ahí está mi cuarto en juego. Claro. Tienes razón, en parte. En parte tienes razón. Ahí está Milton. Milton. A ver si sabe de pelota o no. ¿Qué es lo que tú dices, Cocotay? Dale, Milton. Cocotay está más activo para ir a apoyar al equipo. Nos quiten o no nos quiten jugadores. Ajá. Pero también eso está pasando con Venezuela, porque a Ronald Acuña no lo quieren dejar jugar. Sí, a Ronald Acuña tampoco lo quieren dejar jugar. A Ronald Acuña le han dado unos cuartos largos. A Ronald Acuña. No lo mejore. ¿Y quién es Ronald Acuña? Uno de los mejores. Bye, Milton. Bye. Se perdió, Milton. Vamos con José. José, te damos la bienvenida. Coco, estamos haciendo lo que tiene miedo, porque saben que Dominicana va a dar en el Mundial un palo con Coco a todo el mundo. Bueno, con ese equipo, ahora sin los 18, que son de los mejores, no sabemos ahora. Ojalá, ojalá que los equipos de Grandes Ligas le den permiso a sus jugadores. Ajá. Muy cotizados económicamente para que puedan participar. Brian. Coco. Dime, Brian. Oye. Dale. Esto es una estupidez que este año es que viene a pasar. Oye, porque este clásico es un evento que es patrocinado y organizado por la MLB. Correcto. Lo que la MLB le está haciendo a Santo Domingo, que lo está dando favorito desde el inicio. Tú sabes lo que es, no es más que es como un boicoteo. ¿Sabes por qué? Pero espérate, pero espérate. Ok, ok, está bien. Ok, Major League es la que regentea. Y su contrato de cuatrocientos millones. Sí, pero Major League es la que regentea a los equipos. Correcto. Es la organización. Pero los dueños de equipo toman sus propias decisiones. Son cada uno independiente de cada jugador. Espérate, tú no le puedes decir, Major League no le puedes decir a el equipo de los Yankees, oye, dale, dale a fulano de tal. No, espérate. No, lo menos. Pero ¿por qué? ¿Por qué a nosotros los dominicanos dieciocho? ¿Por qué? Bueno, porque los equipos, vuelvo y te digo, es una decisión de los equipos. Los equipos no quieren sacrificar naturalmente a sus talentos que le han dado tantos millones de dólares. Y una lesión puede venir, oye, ¿y neutralizaste? Ahora, yo creo que Brian lo que quiere decir es que le tiene miedo al equipo de Dominicana. Claro que le tiene miedo a ese equipo. Bueno, claro que le tiene miedo a ese equipo. Cuatrocientos millones y juega con América. Vamos a ver en lo que va a parar esa cosa. Yo ahorita voy a hablar con Nelson Cruz, yo lo voy a llamar. Sí. ¿No tiene su número? Sí, pero Nelson Cruz, hermano mío. Es verdad. Nelson Cruz. Ajá. Dios mío. Pero es de Montecriti. ¿Tú no sabes que yo soy dueño de Montecriti? Pero vea, que tú estás dudando de mí. Allá que se come chivo. ¿Cómo come chivo allá? ¿Tú estás dudando de mí? Dime si estás dudando. Solo te pregunto, no me mire así. No, pero dime si estás dudando. Jamás. Ok. Guau, Dios, y tú nunca puedes conocerlo, ¿eh? Está soltero. Buenas tardes. No, tiene humor. El Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia.